Música Hola peletanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Benquera, estamos aquí en un video de Masiparty Y como nos encontramos aquí En el mini juego perfil por todos vosotros Estamos en el mapa del dormitorio En el mapa de Berrum, como siempre con el skill del traidor A ver que tal nos sale esta partita Cuidado porque aquí está el primer malote Detrás, está triste, malote ¿Por qué estás triste, malote? No, no estés triste Por favor, sé feliz, ¿vale? Sé feliz, no, no estés triste ¿Pero qué es el malote triste? Amigo, amigo Por favor, que eres el malote, tienes que ser feliz Y meternos a todos ¿Pero qué pasa aquí? Es el malote triste, señor Señor, are you happy? No, 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 era broma, era broma, era broma Que me mata, que me ha dejado un corazón y medio Tío Se ha vengado contra mí, ha dicho Ya está, Masi, vas a morir Porque es que estoy triste, o sea, míralo Es el malote triste, pobrecito A ver, bueno, vamos a ver qué tal nos sale esta partida Como siempre, tengo el kill del traidor Y mi regla es no troleo a nadie El cual no se lo merezca ¿Por qué? Porque hay gente que tiene el kill traidor Y se dedica a fastidiar A trolear y a tirar a gente Sin motivo aparente Y a mí eso no me mola Madre mía, el lagazo que me acaba de dar Así que bueno, vamos a ver qué tal nos sale esta partida Como siempre podéis decir en los comentarios Que mis juegos queréis que graben En el siguiente Masi Party Mira, por ejemplo Ese señor de ahí Los está tirando a todos Así que creo que hay que intentar matarle Porque es lo que le toca Pero cuando tenga más vida ¿Por qué? Me hace falta tener más vida Porque si me tira un poquito ya muero Así que a ver, con cuidado Vale, voy a intentar saltar ahí Vale, vale, perfecto Otro para acá Por acá, vale 7 contra 7 Esta partida puede salir bien Pero ya veis que estoy tardando un montón En regenerar toda la vida que tengo Y esto es malo Porque ya, con una simple caída ya Me muero directamente Cosa que no me mola demasiado Así que venga Allá que nos vamos La semana pasada grabé Pues un videoblog party Y otro de... De escapar a veces Que estuvo muy guay Venga señor, venga Vuelvese usted Venga, vuelvese usted Venga, muérese Vale, mira, el ping, el ping, el ping ¡Uhh! Me he quedado glitcheado Me he quedado glitcheado Venga, muérese, muérese Venga, hasta luego Hay que lo tiro, hay que lo tiro Ahora sí, hasta luego, amigo ¡Oh! Ay, se ha muerto, vale, vale Se ha muerto, pobrecito Madre mía, me ha glitcheado, tío ¡No! Medio corazón Medio corazón Vale, me quedo aquí shifteando Porque tengo medio corazón Vale, tranquilo Masi Por favor Que no me he muerto de milagro Tío, que partida más rara Por favor Vale, cuidado Ese señor no va a venir por mí Todavía Vale, a ver Tranquilo Masi O sea, tengo que recuperar vida Rapidísimo Hay un señor El cual está haciendo La del medio camperiño Pero es que nadie le va Vale, con cuidado A ver, Masi Muévete porque desde aquí Me puede caer cualquiera Y me muero, eh Directamente Así que a ver, tranquilo Vale, no me ven, no me ven No me ven Tengo ya la mitad de la vida Buenísima, pues Venga, me piro vampiro 5 contra 8 Ahí abajo están persiguiendo A una Alex muy suculenta Vale, creo que hay Vía libre para Masi Así que aprovecho Y vuelvo a subir Porque la verdad es que Si no puedo subir No lo sé yo, eh En serio Ayer me di cuenta De que el kill este del traidor Tiene menos knockback Sí Tiene 0,8 de knockback Y también te da La posibilidad de ganar esta partida Bueno, Platanín Después de esa super victoria En ya está Nos encontramos ahora En un minijugador En el cual ha sido Mucho tiempo que no jugaba Estamos en Micro Battles Equipo Azul Y es un mapa El cual no había jugado tampoco O sea No sé si es nuevo Si es antiguo Porque como ya os digo Ha sido un montón Que no graba Micro Battles Me lo dijiste en los comentarios Masi, por favor Juega Micro Battles Este Masi Party Pues aquí me encuentro Vamos a repartir Un poco de PvP Que es lo que a mí me mola Vale, soy del equipo azul Así que vamos a ver Si mis compañeros Se ponen manos a la obra Y ganamos Venga, ahí quedamos Ahí vamos los azules Vale, ahí está Llevamos la iniciativa En esta partida Ese señor Madre mía Cómo ha pegado ese hombre Por favor Cómo ha pegado ese hombre Vale, aquí entraría a ver Otro rojito Rojito va a pillar Adiós, rojito Hasta luego Perfecto Vale Mi equipo somos cinco, eh O sea, esto huele a victoria Venga, vámonos A por él Venga Vale, vienen los amarillos también Pelea épica Pelea épica Entre amarillos Verdes, azules Hay de todos los colores Aquí, venga Hasta luego Vale, aquí están los amarillos Que estaban pillando En plan a los hardcore Tío, vale Por detrás no sigue nadie, ¿no? Madre mía Cómo estamos arrasando Pero que solo queda Una persona de cada color Tío What the fuck Madre mía El equipazo épico, eh O sea, mirad O sea, estamos los cinco Aquí, aquí está el otro verde Que queda Aquí está el otro verde Vente pa' acá, amigo Vente pa' acá, amigo Adiós, amigo Uy, que se me ha quitado el bloque Casi de muero Vale, queda un rojo El amarillo camperiño Que está aquí arriba El cual voy a ir a matar yo Porque así de chulo soy Y madre mía En un minuto y medio Hemos acabado con todos los equipos O sea, mi equipo es la leche O sea, tal cual Es buenísimo El mejor equipo que he tenido nunca, eh Ahora venga Ahí voy, eh Vale, tranquilo, Masi Vale, tranquilo, Masi Vale, ahí está Ahí está, venga, vamos Hasta luego Ganamos la partida Está buenísima Mi equipo no ha muerto nadie Así que bueno Nos vemos ahora En el tercer minijuego Oh yeah Pues nada, platonito Estamos aquí en el tercer minijuego Y ahora nos encontramos En Bomblover Sensibirds de Mindplay Sabéis que Aquí lo que tenemos que hacer Es tirar TNTs A la isla del lado Para intentar matar A los contrincantes del otro equipo Madre mía Ese TNT ha estado muy cerca Vale, Masi Intenta calcular mejor A si podemos matar a alguien Y ganar esta partida ¿Por qué no? Ahí está, acabo de matar a Madre mía He matado cuatro personas a la vez Lol O sea, amazing Vale, vale Quedan ya solo dos personas, eh Madre mía Esto huele a GG Pero ya, chaval Vale, vale, con cuidado Tiene que haber uno aquí dentro A ver, tranquilo Cuidado con esa TNT Vale, vale, vale No hay problema A ver, ¿dónde se encuentra? Ahí tiene que haber un señor O está ahí atrás Una de dos A ver, voy a empezar a disparar Para allá Queda uno solo Y creo que está escondido ahí detrás Lo he visto, lo he visto, lo he visto Compañero Madre mía A ver, esa TNT Vamos, dame otra Dame otra Dame otra Dame otra Ahí que va Amigo Va a pillar usted Míralo, míralo Para aquí Hayu Hayu Madre mía Este tío se está moviendo un montón Pero esto huele allí y ya, eh Vale, vale, vale Señor A ver, señor Ahí está y ganamos ¡Woohoo! Mirad, mirad el chat Me he cargado a cuatro personas seguidas Tirándole una TNT Así que bueno Nos vamos ahora en el cuarto minijuego Bueno, platinitos Para este último minijuego Me he venido a los servidores de Hypixel Para echar una partida ATNT Tenía un montón de ganas de jugar Y si es que me encanta este minijuego Me habéis dicho en los comentarios Masi, por favor Juega a TNT Que se te va bastante bien Y me mola muchísimo Así que bueno Nos encontramos ahora sí En la arena de 24 personas Tenemos tres plantas muy suculentas Así que vamos a intentar lograr una victoria Me gustaría tener hoy un duelo contra alguien Vale, un duelo, un uno contra uno En TNT no De estos de que estás en una planta contra alguien Solo quedáis tú y él Y empezáis a buscaros, ¿no? A quitaros el suelo para ver quién gana Pues yo quiero hacer algo parecido Pero bueno Si no lo consigo, pues que lo vamos a hacer No depende de mí solo Así que mira, aquí hay un señor Señor, a mí no me va a tirar Venga, paso por acá Pin, pan, pin, pan Pero mira, la gente ya se está empezando a morir Y yo no sé cómo se mueren tan rápido Porque en verdad Hay mucha planta Mira, el señor se acaba de caer Vale, perfecto Creo que solo queda otra persona en esta planta Si no me equivoco Tiene que estar por acá A ver, amigo Amigo A lo mejor se cayó él también Y solo quedo yo, ¿eh? A ver, voy a intentar buscarle Hola, ¿hay alguien ahí? A ver, voy a mirar rápidamente Pues se han caído todos Quedó yo solo en la primera planta Ah, todo esto Acabo de ser así Recuerdo aquel vídeo Que era vez de TNT Run Jugando marcha atrás Sí Marcha atrás en F5 Y gané una partida O sea Si buscáis los vídeos de más Sí de TNT Run Ponéis TNT Run jugando marcha atrás Creo que se llama el vídeo Y vais a flipar Porque es jugando Así, para atrás Para atrás Sin ver nada, no Porque estaba en F5 Pero vamos Que no podía correr, ¿no? Al ir caminando para atrás No podía correr Y gané partida Fue muy, muy épico Así que bueno Voy a intentar Saltar a lo épico Y si me caigo Me caigo Porque es que así Me voy a aburrir Y sin tensión No mola esto, ¿no? Así que ya Se ha muerto Chana Banana No Se ha muerto una banana ¿Por qué, señora? Yo le quería a usted No se muera Maravilloso Tranquilos Quedamos 6, ¿eh? Quedamos 6 Y esto está medio hecho Madre mía Cuidado más Que se me han puesto los dedos En plan amorfos Y casi salto mal O sea Casi la lío yo solo Como mongolín Vale, quedamos 3 personas solo O sea ¿Qué está pasando aquí? Hay apocalipsis En TNT Run Y yo No me he enterado O sea La apocalipsis todavía no ha llegado A la primera planta Por lo que veo Vale, me la voy a jugar Na, na, na Uépale, uépale Uépale Perfecto Ahora por acá Ué, ué, ué Vale, perfecto A ver, tranquilo, más sí ¿Dónde están las 2 personas que quedan? Hay alguna segunda planta Porque si están las 2 en la última Estos señores huele a GG Porque se van a empezar a quitar la planta Por así decirlo Mira, se ha muerto La otra persona que queda Ahí queda Itachi Uchiwa Así que a ver Itachi Uchiwa Puedo intentar tirarme Y buscarle Pero cuando le localice Pues me tiraré Porque a lo mejor Estarás una planta Y yo me tiro a la tercera Como mongolón Así que a ver Armas y a ver si encuentro a la señora A lo mejor la habéis visto vosotros Pero es que yo estoy Concentrado en saltar Y no puedo estar Fijando Vale, a ver, a ver Está ahí abajo Está en la última planta Pues venga Me tiro para abajo Me tiro para aquí abajo Ah, son 4 plantas No, 3, vale, vale Me tiro para abajo Y hola señor Adiós amigo Venga Voy a intentar tirarle Venga, ¿por qué no? Me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Me la juego ¿Le tiré? ¿O no? No, no le he tirado No le he tirado Sí, ahí está Le tiré Pues ahí está Super victoria Pues bueno platonitos Espero que te hagan muchísimo Este vídeo de Massy Party Apoya a los programas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego platonitos Adiós